¿Cuántas personas, escuchen, cuántas personas van? Bueno, van, hay 25 mujeres. ¿Cuántos hombres? Pues yo soy el único, el más joven, porque ya las mujeres que hay son más mayores que yo. Entre 67 y 85. Exactamente. Y cada vez que has sacado el tema te han dicho, apúntate a la tarde. Sí, fueron, bueno, me han animado que viniera al programa, bueno, y mi hermana y mi cuñado y más amistades mías me animaron a que viniera al programa y yo he decidido venir. ¿Se pueden imaginar que todo el mundo le quiere? Ustedes piensen que él estuviese de vecino o estuviese en la asociación, ya sé, no hay más que verlo, ¿no? Pero si acaso nos cabe alguna duda, me gustaría, muy bien, que prestases atención a estas imágenes de la asociación, de las mujeres. Mujeres, nos hemos reunido aquí para darle unas sorpresas a José la Mujer. Nuestro compañero es el parcero de la asociación de vecinos y triángulos. ¡Bien! ¡Bravo! 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 Sí, nuestro compañero es muy agradable. Es muy guapo, muy cariñoso. Muchas gracias, compañera. Esto debo alejar mucho también. Oye, y la han llamado de cuatro y medio. ¡Bien! Muchas gracias. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Vuelve, voy a volver. Bueno, que sepan ustedes que para que esto se haya podido grabar, le han tenido que decir a él por qué no estabas tú en esa reunión. ¿Qué te han dicho que iban a hacer? Bueno, el lunes este pasado tuvieron una reunión. Pero me dijo mi profesora, dice, es solo para mujeres la reunión, hombres no pueden venir. ¿Por qué? Eso ya no me lo... Porque era una reunión para hablar de sexo las mujeres. De sexo. Bueno, pero me dijeron una cosa que me da corte decirlo, pero lo voy a decir. Dice, vamos a venir con el bañador bikini puesto y luego nos quitamos la ropa y vamos a estar hablando de eso, pero en bañador, en bikini, las que quieran estar. Pero, hombre, aquí no pueden venir. Dijo, bueno, yo respeto vuestra decisión y no vengo. Ustedes podéis hacer la reunión que yo no voy a aparecer. Podéis hacerla tranquilamente. Digo, así. No. Le digo, nada. Hombre, fuera. A otro lado. Era tu momento, era cuando tenías que haber aparecido, pero bueno. Bueno, yo... No, hombre, ya las tenías en bikini, ya llevaba el ganado algo. No se me olvide, Juan. Yo digo, voy a mirar con unos anteojos por la ventana. Y me dijeron, como te atrevas a venir, te vamos a dar un palo. Digo, bueno, pues nada, pues no voy. Miren, hace su rec...